Cuando fuimos un día ahí, tenía ahí de todo, ¿verdad? Sí, sí. Te anunciaron y tocaba el día. Bueno, a mí cuando lo compré, me costó 900. Sí, ¿verdad? Me dieron uno que estaba en serio, que estaba muriendo, ¿sabes? Sí. Ya comencé así. Ya así, de paro. ¿Y cómo fue? Tengo que ir, devolver el pelo, me daban el dinero, me daban otro, de paro. Y me tardaron tres meses, estaba me volviendo. ¿Dónde fuiste? ¿En qué fiesta? Esa agua, buena ola. Ah, sí, ahí está. Esa es el primero, sí. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!